Vamos con una canción movidita Se llama Entranse Está en nuestras redes Está en Spotify Si quieren pueden buscarla Dale Juanes Está en nuestras redes ¡Levanta mi je puta ya! ¡Saltar! 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 Te ando contigo Unociciano implacable Unociciano irracional de la ciudad y la ciudad y 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 yo sigo aquí, me está anocheciendo Y yo sigo aquí, me está amaneciendo Y yo sigo aquí, me está nadando Y yo sigo aquí, me está anocheciendo Y yo sigo aquí, me está amaneciendo Y yo sigo aquí, me está amaneciendo Andoac zob, me está amaneciendo Esa manera abiertza Esta noche, en Bogotá Y yo sigo en más, decrease en panorama Todo lo que te va a contrastar Si vos iba a darse Resentido, se transformará En placer No es que no salgas ni de puta No es que no salgas ni de puta No es que no salgas ni de puta